La líder comerciante y expresa política nos cuenta sobre su visita a Estados Unidos y el encuentro que sostuvo con el congresista republicano Mario Díaz, con quien conversó sobre las sanciones al gobierno de Nicaragua. Los detalles, Juan María Esther Ordóñez. El congresista republicano Mario Díaz Valar sostuvo este lunes una reunión con la expresa política Irlanda Jerez, quien aseguró que durante su conversación con Díaz Valar le expuso la situación de Nicaragua y solicitó se apliquen más sanciones al gobierno. Irlanda Jerez es una mujer nicaragüense que ha luchado contra esta dictadura, nací dentro de esta dictadura, fui encarcelada 329 días, recientemente fui liberada bajo una supuesta ley de amnistía, sigo luchando por la libertad de Nicaragua, 329 días estar encarcelada siendo inocente, sometida a una represión carcelaria brutal, en la cual fui siete veces agredida, torturada psicológicamente, acosada y manoseada sexualmente, me limitaron con alimentos durante casi un mes. Estamos hablando de una lucha, es una lucha que evidentemente hay el mal y el bien y hay que estar en el lado del bien. Y el bien cuál es? Es la libertad absoluta y plena del pueblo de Nicaragua. No a medias, no negociada para mantener el régimen, sino la libertad absoluta y eso significa que este cáncer que es régimen Ortega ya no esté en el poder, no esté en el poder de ninguna forma en Nicaragua, que ya no sea parte de ese gran país. Yo le agradezco a esos que han luchado y que siguen luchando a un costo muy alto, en el caso tuyo de casi un año, de prisión y estamos hablando de unas prisiones que nadie quiere ni ver. ¿Cree que la nueva administración Trump, así como mismo está haciendo con Cuba, aplicando severas medidas, lo haga también con el régimen de Ortega en la esfera económica, por ejemplo? Lo está haciendo y vamos a ver mucho más. En el encuentro participó también Sofía Lacayo, primera comisionada de la ciudad de Westwater en el estado de Florida. Ahora, una pregunta un poco complicada. ¿Vas a regresar a Nicaragua? Siempre, por supuesto. Esa es mi patria. Voy a luchar por la libertad de nuestro pueblo dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua. Definitivamente fue una entrevista completamente privada porque son acciones que se van a tomar en el futuro en contra del régimen Ortega morío, pero que sí, definitivamente, nuestro congresista nos dio la oportunidad de poder seguir trabajando a favor de Nicaragua con nuestra líder opositora irlanda. Cree que es muy importante para todo, como un líder que se encuentra en Nicaragua y que definitivamente ya regresa a Nicaragua para seguir con esta lucha y ser la imagen de nuestra representación azul y blanco. Jerez aseguró que también abordó con el congresista el tema de que aún hay más de 100 presos políticos. María Esther Ordóñez, Acción 10.